unos detalles. Así es, comenzamos la reconstrucción de la República, querido amigo, hemos logrado ya conformar el Frente con los partidos que veníamos conversando ya hace tiempo y bueno, por suerte hemos comulgado ahí todas las ideas, hemos consensuado sistemas y en definitiva anunciamos hoy ya que se conformó oficialmente, para tarde hay más reuniones y a los fines de firmar los presidentes de los partidos correspondientes, a los fines de que, bueno, entrar en competencia ya, porque bueno, hay que ponerse a trabajar rápidamente, a ver si le damos una alternativa a los tucumanos, una alternativa que nos lleve a ganar las elecciones intermedias, en este caso nacionales, y luego en la provincia podamos cambiar este gobierno que es un desastre. Mucho. Bueno, una alegría de haberlo podido conformar, obviamente que cada sector y cada partido político tiene sus características, pero hemos logrado amalgamar en el sentido este de poder conformar el Frente y le estamos dando una alegría a un sector importante, los tucumanos que quieren un cambio verdadero. Lucho, ¿me podría repasar de memoria, si es que lo tiene presente o tal vez tiene un machete en la mano, quiénes son los partidos que definitivamente integran el Frente por el Cambio en Tucumán? Sí, 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 sí. Aparte del UCR, ¿no? Estoy, digamos, estoy en camino ahora hacia mi sede del partido, tengo una reunión ahí justamente con el otro apoderado, con el otro interventor, con el co-interventor, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí, te lo digo, está la Unión Cívica Radical, está el Partido por la Justicia Social, está el PRO, está la Coalición Cívica, está el CREO, está Participación Ciudadana y está Republicanos Unidos. O sea... Y la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana. El Partido de la Democracia Cristiana también. Así que, bueno, es hora ya, ya se llenan los papeles, se presenta y es hora de ponerse a trabajar, ¿verdad? A los fines de dar una alternativa importante a los tucumán. Bueno, se disipó la duda y el Frente por la Justicia Social o el denominado alfarismo, ya que a muchos les gusta el ismo, va por dentro de Juntos por el Cambio y hay que esperar a ver si hay lista de unidad o hay pasos dentro del Frente, pero lo que sí ya está conformado y hoy firman el acuerdo. Así es. Lo importante es que si no se lograra una lista de unidad, hay que hacer los esfuerzos y si no se lograra hacer, participar en las PASO en forma civilizada, una elección que tiene que ser limpia, que obviamente está en todas las garantías porque todos los partidos ponen representantes en la Junta Electoral del Frente, eso está fuera de dudas y si no se pudiera hacer una lista de unidad, competir de la mejor manera y luego todos juntos dar la batalla final en el mes de noviembre porque el kirchnerismo se quiere llevar puesta a la República y nosotros somos la respuesta a eso y significamos para miles de tucumanos la opción verdadera para que los votos no se escapen en el sentido de que tenemos que frenar en el Congreso todas las leyes que quieren impulsar y que van en desmedro de la República.